Buenos días señora, aquí venimos de la Policía Nacional Civil, aquí le venimos a entregar medidas de prevención del delito. Para que siempre tengamos nuestras precauciones y cualquier emergencia están los números de teléfono y le entrego un trifoliar sobre atención a la víctima para que también podamos estar informados sobre las situaciones que puedan pasar.